qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles de una nueva información que para mí desde mi punto de vista es oro puro espero que ustedes lo vean a fondo como ya lo estoy viendo yo y que le den el valor y el reconocimiento que tiene esta información espero que para sus inversiones sus portafolios cripto porque es una información que no he visto en ninguna otra parte no quiero decir que esto con esto que sea exclusiva del canal pero mi propósito y mi intención con la comunidad siempre ha sido enseñarles a a valorar la información que tiene realmente valor e impacto y a movernos como inversores inteligentes en entendiendo primero que es lo que estamos haciendo recuerden que un consejo de warren buffett es nunca invierta en algo que usted no entiende y esta es una máxima de vida para un inversor inteligente y más un inversor cripto y la información que les traigo hoy les digo que es oro puro porque el creador de esta información es trading diferente una empresa que ya de la cual ya he hablado aquí en el canal y les he comentado que tiene unos indicadores que no los he visto ninguna otra parte y es una información de altísimo valor que espero les vaya a servir de aquí en adelante como estoy seguro lo va a hacer y lo está haciendo conmigo entonces primero quiero decirles algo ponerlos en contexto para entrar a ver de qué se trata esta información si ustedes se dan cuenta y usted se está llegando por primera vez al canal bienvenido primero segundo la información es abrumadora porque son altísimos volúmenes de información que no son fáciles de procesar y si usted ya promedia más de 40 años de pronto le pueden quedar un poco más difícil empezar no no se abrume no se desanime y sobre todo entienda que para analizar altos volúmenes de información ya hay herramientas que nos ayudan lo único que nosotros tenemos que hacer es leer muy bien esa información entenderla y validarla y luego si poder tomar decisiones como un inversor inteligente en ese orden de ideas entendamos esto si usted entra a cualquier recolector de información como coinmarketcap, coinjeco, coinpaprika, coincheckup etcétera etcétera vemos que hay más de 2.4 millones de criptomonedas en este momento si como lo vemos acá arriba en coinmarketcap quien va a analizar toda esa información nadie y segundo no vale la pena analizarla toda porque hay mucha información de proyectos basura aquí lo importante es poder aplicar filtros que nos ayuden a entender que las inversiones son como lo que pasa en la vida real hay mucha basura y mucha chatarra pero necesitamos sacar los proyectos que realmente valen de ese barro o esa enorme cantidad de basura y de chatarra que hay allá afuera yo les había hablado en varios vídeos acerca de el este nuevo menú que incorporó coinmarketcap que se llama token unlock que nos muestra cuando un proyecto libera nuevos tokens de ese proyecto de ese token nativo del proyecto y como esto afecta la liquidez que tenemos adentro como afecta en nuestro portafolio de inversión como esa liberación de toques puede diluir nuestra capitalización completamente y también les he hablado acerca del escúcheme si lo pronuncio mal el fiu y diluer marketcap que mucha gente ni siquiera entiende qué es esto ni para qué sirve pero eso tiene una importancia altísima porque está correlacionado con la emisión de más toques del proyecto por eso es tan importante saber cuál es el total supply de un proyecto y como se los he dicho en reiteradas ocasiones yo he tomado la decisión como inversor inteligente cripto de no invertir en proyectos que no me dicen cuál es su máximo supply si yo tengo una inversión que en cualquier momento puede diluirse al 50 por ciento porque el proyecto decidió sacar otros 50 por ciento de tokens más de los que habían pues no es nada diferente de lo que pasa en este momento con la fed con los bancos centrales que cada vez que se les viene en gana imprimir otros 50 100 por ciento de lo que hay circulante en el mercado que es lo que pasa con el dólar o con cualquier moneda de nuestros países cuando ellos prenden las impresoras la el poder adquisitivo que tenemos de nuestro peso nuestra moneda nuestro dólar se va diluyendo y por eso vemos como cada día nos alcanza para menos con lo que tenemos entre el bolsillo entonces no vamos a jugar el mismo juego del mercado fiat tradicional en el mercado cripto si yo entré aquí es porque encontré que había una diferencia y una forma de protegerme proteger mi trabajo los años que le invertido a reunir un capital como para seguir en lo mismo entonces por eso tomé la decisión de proyecto que no tiene un máximo supply proyecto que voy a ir sacando en el portafolio por eso es tan importante este contexto y por favor lo invito a que lo vea todo porque si no no va a entender de aquí en adelante lo que le voy a explicar tómese su tiempo para procesarlo el fuel y deluered market cap nos muestra cómo influye el máximo supply el total supply y el supply circulante en nuestra inversión entonces ya entremos en materia esta es la página de trading diferente quiero explicar que trading diferente no me está pagando a mí para hacer este vídeo no es un vídeo patrocinado no es un no tengo un sponsor para esta información se las comparto porque de todo lo que he revisado es quizás de los indicadores más fiables más es de los portales donde obtengo una información de más valor de de mayor fundamental y por eso quise compartirse las ahora esto tiene unos indicadores de pago y unos indicadores free les voy a hablar de dos indicadores free nuevos que se adicionaron el viernes de la semana pasada y hoy que estaba revisando chismoseando me di cuenta y entonces por eso se los quiero compartir el primero el que vamos a hablar se llama cripto market cap así como lo acabamos de ver es un indicador con el cual vamos a poder hacer análisis y comparación si comparar toda la capitalización de mercado de del mercado cripto valga la redundancia para entender si lo que estamos haciendo va para algún lado o no esto también me me pareció interesante porque estaba yo viendo los comentarios se acuerden que trato de leerlos todos en la medida de mis posibilidades y aquí veía un comentario de uno de nuestros suscriptores del canal que me decía heredas edera está muerta compra solana muchas veces somos apasionados no me tenemos la información fundamental nos casamos o nos enamoramos de un proyecto lo defendemos a muerte pero ni siquiera entendemos sus fundamentales y que es lo importante entonces por eso decidí hacer este vídeo porque pienso que aquí podemos tener herramientas reales que nos van a ayudar a tomar estas decisiones y armar nuestros portafolios quiero también anunciarles que al final de este vídeo voy a mostrarles que durante todo este tiempo estado haciendo un levantamiento de información para ayudarle a una persona que empieza desde cero en el mundo cripto como no fracasar en el intento de ingresar en este mundo de no perder dinero como nos ha sucedido a la gran mayoría por falta de información por ignorancia por inexperiencia etcétera y cómo armar un construir un portafolio prácticamente reduciendo al máximo las posiciones al riesgo al final les digo que he creado como una especie de un pdf donde recopilo todo eso y lo voy a entregar a los que quieran hacer un aporte económico por esta información que vale oro y que me ha tomado mucho tiempo procesar pero bueno entonces entremos en materia porque si usted no quiere pagar nada por eso la puede construir usted mismo con lo que le voy a explicar en el vídeo de hoy listo entonces entramos vuelvo les digo este es un indicador gratis yo les dejo el enlace referido en la descripción del vídeo usted puede ingresar sin pagar y ya más adelante se dar cuenta que vale la pena pagar por esta suscripción que es la única que estoy pagando en este momento no tengo ni la de trading view ni las otras porque no he encontrado que ni he encontrado que ninguna me ofrece tanto valor como ésta entonces entrando aquí en este que repito este indicador es gratuito cripto market cap free que lo importante de esta tabla y es de aquí donde se viene el oro puro si usted llegó hasta aquí valió la pena la espera y espero que se quede hasta el final no porque esté guardando lo mejor para el final sino porque esto cada vez se pone mejor y y no lo puedo condensar todo en dos minutos o en tres minutos este vídeo va a ir un poquito largo pero tenga la paciencia porque la información va a ser tan vital tan fundamental que le va a ayudar a construir su portafolio de una forma totalmente consciente y entendiendo qué es lo que está haciendo entonces quiero empezar aquí por algunos datos que es importante que usted los tenga y los comprenda primero empecemos con esta sigla que se llama a th muchos lo 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 han visto pero no lo entienden esto es el all time high es el valor más alto en toda su historia que ha tenido un activo sí entonces por ejemplo en este caso bitcoin el valor más alto que ha tenido en toda su historia desde que fue emitido en el 2009 es de 73 mil 738 dólares ya miren las cifras tan interesantes y los datos tan interesantes que tenemos aquí el segundo dato que está aquí a la derecha es cuando fue la fecha en que se obtuvo este all time time high por parte de este activo cuantos días desde el día en que tuvo ese all time high han pasado hasta el día en el que se está grabando este vídeo que capitalización de mercado tenía ese cripto activo el día en que obtuvo ese all time time high cuál es la diferencia del porcentaje que tuvo en ese all time high al momento de grabación de este vídeo para volver a alcanzar ese all time high cuánto le hace falta en porcentaje crecer esta cripto activo sí y miren lo importante y lo voy a poner aquí con otro color para que usted entienda la enorme diferencia porque estos dos fundamentales poca gente los tiene en cuenta y son oro puro entonces el total supply el porcentaje total supply del total que tiene ese cripto activo o que se va a emitir de ese cripto activo y sobre todo vamos a llegar aquí a algo aún más importante que es tener en cuenta que él el total supply cambia de acuerdo a la emisión que le haga falta a ese cripto activo o sea digamos si bitcoin va a tener máximo 21 millones de de monedas o de tokens cuántos de esos 21 millones hacen falta por liberarse y aquí es donde esto se pone interesante entonces entremos en materia para que usted tome esta información y se dé cuenta del oro puro que le estoy entregando y que nos está entregando mejor trading diferente porque yo simplemente soy un comunicador pero quien hizo la tarea y quien está haciendo muy bien su trabajo y nos está dando esta información obsequiándonos la de manera gratuita para que hagamos ya nosotros nuestra tarea es trading diferente entonces cojamos por orden bitcoin porque bitcoin es el creador de categoría y el padre de todas las cripto monedas primero sólo van a existir 21 millones de bitcoins ya segundo el total supply ya o sea la emisión de esos 21 millones ya va en un 94.1 por ciento ya entonces ya faltan muy pocos para ser emitidos de esos 21 millones ya vamos en 19 millones y punta casi 19 millones 800 ahorita les confirmo bien el valor el número tuvo su all time time high en 73 mil 738 el 20 el 14 de fe de marzo de 2024 han pasado 165 días desde ese at h sí y la capitalización de mercado que alcanzó cuando tuvo ese at h fue de 1.4 trillones de dólares ahora para alcanzar de nuevo ese at h en este momento le hace falta subir un 13.5 por ciento porque el precio actual es de 63 mil 779 dólares ya que es o sea que ha caído desde ese all time high ha caído un 13.5 por ciento para alcanzar de nuevo este este at h tiene que subir un 15.6 por ciento miren lo interesante estas dos columnas y el cambio en el total supply de ese at h es de sólo un 0.5 ya entonces aquí vemos la importancia de tener en cuenta primero que tenga un total supply del proyecto segundo que el cambio en ese supply desde su desde su at h no sean brusco no sea gigantesco porque eso va a hacer que sea muy difícil que mi proyecto haga un por dos un por tres un por diez ya y más si tenemos en cuenta estos valores importantísimos entonces miremos por ejemplo como nos decía el suscriptor del canal solana solana entonces vamos a mirarlo aquí solana y por qué para mí va a excluirse de mi portafolio tan pronto logra recuperar mi porque lo compré más compré algunos un poco más costoso de lo que están en este momento yo había comprado 100 y cuando estaba en 30 centavos de dólar o sea no estoy perdiendo simplemente lo que quiero es pues sacarle un poco de recuperar algo de de la expectativa que tenía pero no estoy en perdidas porque repito compré 100 solanas a 30 centavos o sea estoy más que me doy por bien servido pero entonces tengamos en cuenta esto solana no tiene un máximo supply un total supply perdón si aquí nos dice que es indefinido ahora solana tuvo un un ath de 260 dólares en el 2021 o sea hace 1024 días si cuando alcanzó ese ath tenía 78 mil 289 millones de dólares de market cap el porcentaje que ha bajado desde ese ath es del 40% redondeando y para poder volver a llegar a ese ath tiene que subir casi un 65% ya me entienden ahora miren esto el cambio del supply desde el ath al momento ha sido del casi 55% estos datos usted donde los ve donde se los han explicado donde los hemos manejado antes en ninguna parte y miren otro del que hemos hablado yo he hablado personalmente de tom coin por el potencial de comunidad que tiene pero lo que no me gusta de tom coin es que primero tiene un total supply indefinido y qué pasó ahorita con con la detención de pavel duroff el creador de telegram el precio cayó yo aproveché y compré otros poquitos que necesito para unas campañas de publicidad dentro de telegram pero ya teniendo en cuenta que esta información es de vital para que usted lo tenga presente tom coin tiene una situación muy diferente a la de solana porque porque tuvo su máximo ath este año el 15 de junio si llegó a 8.25 dólares solo han pasado 72 días desde ese ath su capitalización de mercado llegó a ser de 20 mil 119 millones cuando logró ese ath ha descendido su precio un 32% de 8.25 está en 5.6 en este momento para volver a alcanzar ese ath tendría que subir casi un 50% si y de el cambio en el supply desde ese ath ha sido de apenas un 3.9% se dan cuenta que en este momento teniéndolos como en categorías de indefinido el total supply sigue siendo mejor tom coin que solana entonces con esto usted va entendiendo por qué yo sigo hablando de proyectos como ADA como una inversión a largo plazo si porque miren ADA tuvo su ath en el 2021 como los grandes proyectos que se desmoronaron por la caída normal del mercado si 3.09 fue su ath el 2 de septiembre del 2021 han pasado 1089 días esto es todo lo que hemos tenido que aguantar los que tenemos inversión en solana en cardano perdón en cardano y nada ese market cap que alcanzó en ese ath fue de 99 mil millones y ha caído un 87.9% pero el potencial que tiene de subir cardano es de 727% 727% aquí ya uno empieza a ver por qué cardano puede ser interesante en el mediano y largo plazo ahora miren esto el total supply ya haya emitido un 80% entonces la inflación más que me puede impactar mi inversión es de sólo un 20% y el cambio en el supply desde su ath es del 11.11% son cifras aceptables está dentro del parámetro dentro de lo normal ahora comparemoslo con un viejo conocido por muchos por otros detestado porque representa la la banca mundial metida en el mercado cripto y porque yo siempre he dicho que ripple es una basura aunque muchos me refuten y me regañen y lo defiendan por apasionamientos y no porque están mirando la información miren esto ripple tuvo su ath en de 3.4 en el 2018 ya va cumplió seis años seis años o sea más o menos dos ciclos lleva 2423 días desde su ath en el cual movió 131 mil 713 millones de dólares cayendo desde su ath al momento de grabación de este vídeo un 82% tiene un potencial de subida de 474% pero miren lo más fundamental que esto es lo importante para que usted entienda por qué esto es importante que usted lo tenga presente si a ripple sólo ha emitido el 56.1 por ciento del total del supply que tiene y durante todos estos 2423 días ha emitido un 50 por ciento de monedas más entonces el potencial de que esto haga un por dos un por tres es muy bajo es muy bajo si lo analizamos desde este contexto ya entonces que sería importante tener en cuenta no lo voy a hacer con todos para que usted lo vea pero voy a mostrarles aquí por ejemplo a a caspa que nadie habla de caspa si absolutamente nadie habla de caspa nadie habla de tita nadie habla de bichain y ya los vamos a ver porque para mí siguen siendo inclusive matic y stacks del cual yo he hablado bastante en el canal y poca gente le ha interesado porque para mí son importantes miremos a caspa tuvo su at h este año el primero de agosto hace 25 días apenas desde su precio del at h ha caído un 18% tiene un potencial de crecimiento de un 22 por ciento pero miren lo interesante ya fueron emitidos un 86 por ciento del 100 por ciento del total supply si y aparte de eso sólo ha cambiado o ha emitido en su supply un 0.9 por ciento más desde su a th que fue este año en agosto entonces un proyecto como este me da mucha más seguridad que un proyecto como solana mire y si lo vemos así con otros proyectos como matic como stacks miren stacks por ejemplo del 100 por ciento del total supply ya ha emitido casi un 82 por ciento desde su at h sólo y me emitió un 4.4 por ciento más desde su at h ha caído un 53 por ciento y tiene un potencial de hacer un 2 x desde el precio que está al momento de grabar este video mire ya puede hacer fácilmente un 2 x como lo vemos aquí fácilmente entonces con toda esta información es que empezamos a ir viendo cuáles vale la pena dejar en mi portafolio y cuál es debo sacar y así rápidamente abuelo de pájaro cuál es saco saco a solana saco a ripple saco a tom coin saco a it irín saco a bitcoin cash sí que otro me queda que tenga indefinido mire dot y near polkadot y near near hasta luego polkadot hasta luego todo esto lo que yo he compensado en un documento que quiero no compartir porque voy a solicitar una compensación por todo este trabajo pero es como si usted hubiera hecho este trabajo se hubiera sentado un mes a hacer el análisis y estuviera obteniendo un listado de 20 criptos en las que si vale la pena invertir y que me van a permitir reducir al máximo la volatilidad del mercado el riesgo cripto y construir un portafolio serio para sobre ese portafolio tener una vejez digna una educación fuerte para sus hijos un fondo de retiro como usted lo quiera llamar su pensión su seguro de vida pero con unos fundamentales que usted sabe que lo van a mantener en la medida no hay una inversión 100% fuera de riesgo esto hay que dejarlo absolutamente claro y esto no es ningún consejo recomendación de inversión ninguna señal de compra de venta simplemente es sentido común usted no pone su dinero donde va a tener mucho más riesgo de perderlo la idea aquí es minimizar al máximo mitigar al máximo ese riesgo si y la mejor forma de hacerlo es esta entonces yo les hablaba de bichain por ejemplo si y les hablaba de tita me quedo mal es que es con ht tita tita network si miren miren lo interesante de lo que pasa con tita por ejemplo tita ya tiene emitido el 99.9% del total supply el cambio que ha tenido desde su ath que fue en el 2021 el 16 de abril 15 dólares miren lo que tiene para crecer tita un 1082% ya puede hacer un 15x más o menos más o menos y lo mismo el escenario es muy parecido con bichain miren 93.2% han emitido un poco más de supply desde el momento pero el precio al que está en este momento es prácticamente irrisorio pero fácilmente puede hacer un 1063% de su vida entonces a los que estén interesados me dejan saber para el tema de este archivo o de este análisis para construir un portafolio ahora miremos aquí para abajo lo interesante de los otros datos que nos comparte trading indiferente que es la correlación que hay entre monedas entonces por ejemplo BNB se me olvidó hablar de BNB es uno de los más importantes para mí es una de las monedas que mayor protagonismo debería tener y que muy poca gente está usando para construir su portafolio pero miren los números de BNB hizo su ATH este año el 6 de junio han pasado solo 81 días desde su ATH y fue de 717 dólares con un market cap en ese ATH de 110 mil millones de dólares o sea desde ese momento desde estos 717 dólares ha caído casi un 22% tiene un potencial de crecimiento de casi un 28% ya el total supply es del 100% pero miren lo más interesante como es deflacionario o sea ellos están quemando tokens ya el supply no va a incrementarse hacia arriba sino negativo y esto lo convierte en una gema yo afortunadamente compré BNB cuando estaba como en 30 centavos el tema es que por lo que me sucedió con Terra Luna tuve que venderlos casi todos me quedaron muy pocos pero le pude sacar a esta muchísimo muchísimo beneficio pero miren que ahora sigue ofreciendo oportunidades por ser el token nativo del exchange más grande que existe el único riesgo que tiene es que pues obvio la banca mundial y la corporatocracia mundial se le venga encima al exchange si lo pueda clausurar o algo así pero de resto tiene unos fundamentales valiosísimos enormes y este total supply es uno de ellos entonces importantísimo que usted lo tenga en cuenta y ahora entonces como les decía miren BNB con respecto a Bitcoin va a poder hacer un 15x con respecto a BTC puede hacer un 94x y esto si llega a alcanzar la capitalización de mercado que tiene en este momento o sea Bitcoin entonces para teniendo eso como referente si la idea es que que BNB podría si llega a tener la capitalización de mercado de Bitcoin hacer un 15x a un 94x a un 116x y así sucesivamente entonces esta es una información de altísimo valor que no me quiero extender porque si no el video nos daría para 3 horas pero pues les comparto que usted puede acceder a esta información totalmente gratis con el enlace que le dejo en la descripción del video y de esta manera tener una una fuente de información fiable fidedigna y con un nivel de precisión porque es tan importante el nivel de inflación y mire que aquí en la gráfica nos lo dice Bitcoin este es su su ATH que tuvo y nos muestra como es una moneda deflacionaria su inflación ha venido miremos aquí el 31 de marzo del 2017 su inflación anual promedio era del 4% hoy estamos en una inflación anual promedio del 0.83% ven entonces porque es tan importante tener eso en cuenta con respecto a su supply entonces cuando tenemos un supply indefinido se convierte como lo que pasa con el dólar o con cualquier moneda fiat que nuestro poder adquisitivo va cayendo la inflación se va comiendo a nuestra liquidez y nuestro trabajo de toda la vida aquí también podemos por ejemplo para BNB porque es tan importante entenderlo el supply es esta línea azul que ustedes ven aquí el precio es la línea negra y la inflación promedio mensual está con las barras entonces aquí vemos que tuvo un pico el 31 de julio del 2019 con una inflación promedio del 57.6% pero vemos que ya ha tenido inflación negativa como es deflacionaria como ellos queman tokens miren en este momento la inflación es negativa es del menos 5.61% esos aspectos nadie nos los enseña nos los explica nos dice pero son fundamentales a la hora de poder armar un portafolio y saber donde estamos colocando nuestra liquidez y ya para terminar porque no me quiero extender más quiero hablarles del otro que es el Bitcoin contra Gold este indicador es valiosísimo porque nos muestra dentro del mundo económico general mundial como está Bitcoin versus el resto aquí vemos que el oro tiene una capitalización de mercado en este momento de 17.89 billions americanos o trillones en el sistema normal siempre nos hablaban de que Bitcoin era un esquema ponzi una una burbuja ustedes creen que los que decían eso como van a defender si es que lo siguen manteniendo el hecho de que Bitcoin se encuentre en el octavo lugar de este ranking y que esté por encima de Berkshire Hathaway el fondo de inversión de Warren Buffett del cual siempre hablaba que Bitcoin era igual que el papel higiénico que no le servía para nada miren ahora donde está está por debajo de Bitcoin está el Tesla está por debajo de Bitcoin JP Morgan Chase otro banco que siempre habló pestes de Bitcoin miren está por debajo Visa Mastercard y ya encontramos aquí a Ethereum y a las Stable Coins metidas en este rango entonces aquí es cuando uno empieza a ver por ejemplo esto este que es la 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 comparativa que se hace entre el total supply de Bitcoin el precio y la inflación ¿no? y vemos aquí más abajo la comparación del del supply del oro en en los últimos meses como sigue subiendo y aquí hay que entender algo porque el Bitcoin es un mejor almacén y refugio de valor que el oro y es porque el oro en cualquier momento algún país puede decir encontramos un nuevo yacimiento entonces vuelve a subirse las toneladas de oro posible que hay y el precio de esa tonelada o de ese gramo de oro puede bajar porque es como imprimir más dinero fiat es exactamente igual con Bitcoin sabemos que sólo van a haber 21 millones ni uno más y aquí vemos por ejemplo la comparativa del Bitcoin contra el oro la comparación de por market cap histórico aquí vemos que por ejemplo el 31 de marzo del 2021 Bitcoin tenía apenas un 9.5% de la capitalización de mercado del oro pero miren ahora miren ahora cómo ha cambiado el tema de la capitalización de mercado y a pesar de que el oro tiene una capitalización general brutal ya Bitcoin no es ningún aparecido en este escenario ya no es ningún mocoso que viene a darnos lástima ya es miedo y ya 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 tiene sobre todo un nivel de importancia altísimo a tal punto que ya fondos de inversión como como los que conocemos de Estados Unidos pidieron tener ETFs al contado del mercado spot de Bitcoin miren esto interesantísimo ya para cerrar el video pongamos aquí en un rango de 12 meses uy mucho voy a bajarle un poco en un rango pongámoslo de 3 meses si ahí ya se ve un poco mejor miren esto tan interesante que ha venido sucediendo es que es brutal cuando empezamos a achicarlo nos damos cuenta del recorrido que ha tenido Bitcoin contra el oro y es brutal y por fin llegué entonces esto que es el oro contra el Bitcoin ya y este ATH de 132.495 fue en el 1ro de octubre del 2010 miren como se ha cerrado la brecha de la relación de lo que se podía comprar con oro en Bitcoin a la fecha de grabación de este video se dan cuenta voy a ponerlo un poquito más grande porque digamos que no se alcanza a apreciar todo pero ya prácticamente es imperceptible miren de como empezó a como está en este momento me voy a tener que ponerlo en un día para que se vea un poco mejor si y esto es donde se demuestra el poder que tiene Bitcoin en el mercado mundial y como se está utilizando como un almacén y reserva de valor ante nuestros ojos sin que nos demos cuenta y con esto me despido por eso no me quiero extender más entonces recuerden los que quieran ese listado me lo dejan saber por el grupo de Telegram y por ahí les doy el dato de con cuánto se los envío a la persona que transfiera a su correo electrónico el 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 dato de estas 20 monedas con las cuales armar un portafolio para una vejez digna una pensión o un seguro de vida para usted y toda su familia nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima